Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido ese fin de semana? Comenzamos una nueva semana, la segunda ya de febrero, en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Ya está preparado el bloque de noticias con toda la actualidad de hoy lunes 12 de febrero de 2024. Comenzamos. Un fallo en el sistema ha provocado que el Ayuntamiento de Mogán se vea obligado a ampliar el plazo de inscripción para aquellas personas que deseen participar en la Gala Drac o en la Gran Cabalgata Costa Mogán 2024. El Ayuntamiento de Mogán abrió el pasado 29 de enero el plazo de inscripción de carrozas para la participación en la Cabalgata del Carnaval Costa Mogán 2024, así como para las personas interesadas en concursar en la Gala Drac. Sin embargo, tras detectar un fallo en el sistema de inscripción telemática, el consistorio ha decidido ampliar el plazo hasta el próximo viernes, día 16 de febrero. Los requisitos de inscripción para participar con carrozas en el Carnaval Mogánero podrán leerse y formalizarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán, que se encuentra en la página web www.mogan.es. De la misma forma, las personas interesadas en participar como concursante en la Gala Drac el próximo jueves 22 de febrero podrán consultar las bases del certamen. En este caso, una vez se acceda a la sede, se ha de colocar en el buscador la palabra Drac. La inscripción se puede realizar por vía telemática en sede electrónica con el certificado digital ODN y electrónico, así como de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía, solicitando cita previa en www.mogan.es.citaprevia. En la Gala Drac Costa Mogán 2024 se otorgarán tres premios. El ganador recibirá 1.500 euros, el segundo clasificado 900 euros y el tercero 600 euros. Desde el pasado mes de enero y hasta el próximo mes de mayo, el Ayuntamiento de Mogán vuelve a participar en la que es la cuarta edición del programa insular de apoyo escolar, en el que 15 alumnos del municipio se verán beneficiados y que ha subvencionado el Cabildo de Gran Canaria con alrededor de 5.000 euros. La finalidad es colaborar con las familias en el refuerzo educativo, siendo este programado por el profesorado de los centros educativos en base a la normativa y directrice dictada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, concretamente para la recuperación de contenidos afectados del curso escolar 2021-2022, así como otros que se hayan visto afectados por la crisis sanitaria, los cuales han de recuperarse en el presente curso 2023-2024. Los 15 menores han sido propuestos por los centros educativos para reforzar las áreas lingüísticas y científica-matemática, siendo el consistorio el encargado de gestionar con la subvención recibida el mencionado programa. El programa insular de apoyo escolar está coordinado en todo momento por una técnica de la Consejería de Educación y la empresa que imparte las clases de refuerzo, el centro de enseñanza y el gabinete multidisciplinar El Búho Inquieto. El Ayuntamiento de Mogán recibe una vez más una subvención del Cabildo Gran Canaria que está dirigida exclusivamente a dar actividades extraescolares, concretamente de apoyo educativo a esos menores que son derivados por los propios centros, de alguna manera que necesitan un refuerzo. Esa subvención lo que nos permite es contratar, en este caso, a una empresa para dar ese refuerzo educativo a esos menores. Como siempre, nos presentamos a todas las subvenciones que salen de cualquier otra administración que nos ayude, de alguna manera, a beneficiar a cualquier vecino o vecina del municipio de Mogán. Y en este caso nos dirigimos a los menores que cuesta un poquito más sacar determinadas asignaturas. Y con esta subvención nos permite, aparte del proyecto que todos saben, que es el Aplícate, que además también es un complemento, pues, reforzar a que saquen de alguna manera el curso y a poder aprobar ese apoyo que necesitan, de alguna manera, estos menores. La diversión y el entretenimiento han vuelto a colmar las calles de los barrios del Horno, Mogán, Casco y Motor Grande, con la presencia del Carnaval de Barrios, que continúa su periplo por el municipio. El Carnaval de Barrios continúa su recorrido por todos los barrios del municipio, como antesala del Carnaval Costa Mogán 2024. Este pasado fin de semana tocaba el turno a los barrios de Motor Grande, en Puerto Rico, Mogán, Casco y en el barrio del Horno, encercado de Espino. Los vecinos pudieron disfrutar de actividades varias, como pasarela de disfraces, concursos, cuyos premios constaban de entradas al Parque de Atracciones Angry Birds y la degustación de tortillas de carnavales y chocolates. En el caso de Mogán, Casco, vecinos de todas las edades participaron disfrazados en el pasacalle, que partía desde el Seomogán y que recorrería las principales calles del Casco hasta llegar a la Plaza Sarmiento y Coto, todo ello bailando a ritmo de la Batucada Caribe y acompañados por comparsa Baracoa. Para que no quedaran ganas de mover el esqueleto, cada barrio contó, llegada la noche, con su popular baile de mascaritas, la parranda del Cura y la orquesta Star Music y DJ Aitor Cruz en el caso de Mogán, la parranda de Motor Grande y el solista Geray Socorro en la Plaza del Laurel, en Puerto Rico, y hasta el dúo Purpurina y Paco Guedes en el barrio del Horno. El colofón final de este fin de semana se aconteció en el Centro Cultural El Mocán con la celebración de la Gala Carnavalera, que contó con las actuaciones de las Escuelas Artísticas de Mogán, AC Dance y Academia West. El Carnaval de Barrios finalizará en Arguineguín el próximo viernes 16 de febrero con la celebración del Carnaval tradicional a las 7 de la tarde. Además se suma el baile tradicional de mascaritas y las actuaciones de la Asociación Folclórica Los Pescadores, Arguín, Parranda Guayajares y Parranda La Volbajera. Entonces ya solo cabrá esperar al 22 de febrero, cuando comiencen oficialmente los Carnavales Costa Mogán 2024. Y en cuanto a la previsión del tiempo, no llega nada de buenas noticias, pese a que han finalizado todas las alertas por Calima, si bien es cierto que mañana vuelve otra vez el calor en forma de polvo en suspensión y también está activada la prealerta por fenómenos costeros, así que mucho cuidadito, lo vamos a ver con más detalle. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como pueden comprobar, las nubes vuelven a ser como siempre las protagonistas tan típicas en esta parte del archipiélago, sobre todo en la isla de La Palma, donde los chubascos se van a hacer bastante frecuentas a lo largo de todo el día de mañana. También la gomera y el hierro pueden esperar algún que otro chubasco de carácter leve, sobre todo a última hora de la tarde, donde también las temperaturas van a bajar considerablemente en la zona norte y noroeste de Tenerife. En cuanto a la provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria repite un poco el patrón de su hermana Tenerife, porque las nubes copan todo el protagonismo en el norte y cumbre de la isla y algo de presencia van a tener en el sur, pero sí es verdad que será más bien a mediado de la media mañana e irán tendiendo a desaparecer a lo largo del avance del día. En cuanto a la isla de Fuerteventura y Lanzarote, el patrón es prácticamente el mismo. Presencia de nubes, predomina el calor, temperaturas se mantienen, algo baja la mínima y sube la máxima, pero la diferencia es casi imperceptible. En cuanto a la isla de Gran Canaria, nos vamos con bastante nubosidad en toda la isla, pero insisto que será la zona norte quien ocupe la mayor parte del protagonismo, porque incluso podrían desarrollarse por aquí algún que otro chubasco aislado, sin importancia. También bajarán considerablemente las temperaturas. Se repite el patrón en toda la isla, con nubes altas y en el noroeste nubes y claros. Ya en el sur, hay que tener mucho cuidado, sobre todo también en el suroeste, con las zonas costeras, porque, insisto, estamos en prealerta por ese oleaje costero que afectará, sobre todo a la zona sur de prácticamente todas las islas orientales. Y en el municipio de Mogán, como pueden comprobar ya a mis espaldas, la novedad pues es prácticamente, como siempre, imperceptible. Empezaremos, eso sí, a notar la presencia de la calima a partir de mañana a mediodía, y las temperaturas subirán a 29 grados la máxima y 18 grados la mínima. De resto, comenzaremos el día con temperaturas bajas, que irán en aumento hasta la primera mitad del día, y luego de nuevo en descenso, hasta ya prácticamente acabar. Es entonces, en esa segunda mitad del día, cuando sí es cierto que empezaremos a notar un poco más la llegada de este polvo en suspensión. Y con esta actualidad, llegamos ya al final de nuestros informativos. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, desearles muy buena tarde, y sobre todo, mucha paciencia con el regreso de ese mal tiempo a nuestro municipio. Nos vemos mañana a la misma hora, con más actualidad. Sean felices. ¡Gracias!